En la Comisión de Licitaciones está el tema del cambio del terreno del campo de exposiciones en Daniel Flores, por otro que pertenece a un empresario del Cantón que está ubicado en un sector cercano. Este asunto lo mencionaron los regidores del Partido Frente Amplio durante la sesión de este martes del Consejo Municipal de Pérez Celedón. Indicaron que se tiene que analizar el tema para tomar la mejor decisión. Por ahí en la Comisión de Licitaciones hay un tema que es importante que nos informemos bien y es una propuesta que hay para canjear el campo de exposiciones por un terreno propiedad de la gente de Ferretería Boston. Es importante que nos informemos porque es un tema que se las trae, ¿verdad? Puede traer cosas buenas, cosas malas, hay que analizarlo bien. Lo estuvimos discutiendo con el señor alcalde, varios regidores. Entonces, sí es importante que los sectores del Cantón se informen y pues se hagan una idea de lo que todo esto puede representar. Próximamente iremos los regidores a ver el terreno, el posible terreno. Ya pedimos el copia del proyecto en sí, son 250 páginas creo, porque sentimos que es una situación de gran trascendencia, ¿verdad? El campo de exposiciones es histórico y tenemos que ver muy bien qué es lo que se propone aquí, qué es lo bueno, qué es lo malo y por supuesto creo que es una decisión que debemos tomar todos. Por lo menos yo como regidor no me animaría a tomar la silla ligera. Pronto va a estar en discusión el tema de la permuta que se podría dar en torno al campo de exposiciones y va a ser muy importante que escuchemos también las posiciones que tienen diferentes órganos de este cantón y hago un llamado directo a la ciudadanía a informarse, porque todos sabemos la importancia que tiene este lugar históricamente, de manera que el Consejo pueda entender a la hora de tomar esa decisión, si es una decisión razonada, acertada y que lo hagamos todos convencidos y convencidas de que estamos en una dirección correcta. Creo que hay un buen tiempo en el manejo de este tema en la administración en el sentido de que se está brindando los espacios para que nos informemos. Creo que es la oportunidad para que la ciudadanía se informe de esto y podamos debatirlo aquí de la manera más sana. Los regidores esperan que en los próximos días se pueda visitar el terreno con el fin de darle seguimiento a este proyecto. Gracias.